Me llama cuando se siente sola Me oigo bye, my baby, no sé por qué Soy no quiero nada Me llama cuando se siente sola Me oigo bye, my baby, no sé por qué Soy no quiero nada Me oigo bye, my baby, no sé por qué Cuando se siente sola El favor me oigo by my baby Y no sé por qué Si no quiero na' Me llaman cuando se siente sola El favor me oigo by my baby Y no sé por qué se rinancieron a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!